Música Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión Hablemos hoy con Los Padres de la Iglesia de ayer en su canal Televida, el canal de la familia y como todos ustedes saben los que han estado siguiendo este programa estuvimos hablando de la exégesis de la Iglesia la escuela de Alejandrina, la escuela antioquena con este programa iniciamos un nuevo periodo un nuevo espacio de estudio sobre los padres de la Iglesia queremos hoy hablar, dialogar con ustedes sobre la regla de la fe en qué consistía la regla de la fe cómo la Iglesia se dio cuenta en el transcurrir del tiempo en cuál era la verdadera octodosia, la verdadera doctrina de la Iglesia de la heterodoxia y de la herejía que tanto populaba en la Iglesia primitiva y hay un teólogo en los años 30 del siglo XX, el teólogo W. Powell, alemán escribió el libro Octodosia y Heterodoxia en la Iglesia primitiva en el cual sostiene la tesis de que en la Iglesia primitiva no se podía hablar de octodosia es decir, no se podía hablar en la Iglesia de recta doctrina, de verdadera doctrina porque en ella existían distintas doctrinas y teologías según los distintos lugares existentes será con la imposición hemogénica, la imposición de Roma que será imponiendo la octodosia basada en el testimonio apostólico de Pedro y Pablo esta tesis produjo muchas controversias y debemos comprenderla teniendo en cuenta algunos presupuestos en lo que se refiere al judaísmo no podemos hablar de octodosia sino de octopraxis es decir, de una praxis verdadera recta basada fundamentalmente en la Torá fue entre los hebreos los heréticos son llamados minín y todavía hoy en la décima segunda bendición de las 18 bendiciones que tienen los judíos hay una maldición contra ellos en el siglo I los hebreos de Jerusalén incluían entre esas maldiciones a los cristianos a quienes le llamaban los nazarenos la maldición no solo era dirigida contra los judeocristianos considerados apóstatas sino también los cristianos venidos del paganismo que los llamaban simplemente goín gentiles en cambio el cristianismo no se presenta como octopraxis sino como un querigma que comprende algunos puntos doctrinales Dios creador la encarnación la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo que eran aceptados por todos los creyentes sabemos que en el judaísmo sabemos que en el cristianismo primitivo existían algunas corrientes en el judaísmo primitivo existían los judeocristianos extremistas también existían los judeocristianos moderados la corriente petrina la corriente petrina la corriente de Juan la corriente paulina de Pablo entre otros pues pero entre todos ellos aceptamos los puntos fundamentales de la fe en el mismo Nuevo Testamento encontramos deviaciones doctrinales y algunas reprimenda para el que no mantiene la recta fe los criterios empleados para la corrección y el rechazo son y los podemos ver en Gálatas en la carta de Pablo a los Gálatas Pablo se indigna por los peligros que corren algunos a ser exaltado a la circuncisión por parte de algunos misioneros judeocristianos extremistas estos judeocristianos extremistas eran tanto que perseguían a Pablo donde Pablo iba iban detrás de Pablo prácticamente y Pablo cuando pasaba por alguna comunidad ellos venían detrás de él para refutar los argumentos que Pablo sostenía Pablo, por eso Pablo habla de la autoridad apostólica ni aunque un ángel cito ni aunque un ángel le anunciase un evangelio distinto al que yo he anunciado no tienen que creerlo la segunda parte que Pablo sostiene en la carta a los Gálatas la autoridad del concilio de Jerusalén el encuentro de Pablo con las columnas de la iglesia Pedro, Santiago y Juan el Pablo dice no vaya a ser que yo esté corriendo inútilmente por eso él se reúne con las columnas de la iglesia para ser confirmado en la fe tercero la conciencia de la presencia en medio de ello del Espíritu Santo el cual así inútil y superflua cualquier otra adquisición en vista a la salvación cuarto las pruebas escriturísticas Abraham y Sara que eran imagen de la antigua alianza que ha dado paso a la nueva alianza en Cristo Jesús y quinto el peligro de hacer inútil la cruz de Cristo estos elementos los destaca Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a la primera de Corintios en el capítulo primero Pablo reprende a los Corintios por la existencia de algunos partidos que se consideraban seguidores de Pablo de Apolo pues eran partidarios hacen depender la salvación del bautizado y no del bautismo mismo puesto que yo soy de Apolo yo soy de Cefas yo soy de Pablo y contratando el caso del incesto capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios Pablo nos ofrece el primer ejemplo de excomunión en el Nuevo Testamento y dice que es una pena medicinal y compara al pecador a Judas esclavo de las tinieblas según en el capítulo 15 de esta carta Pablo habla de la resurrección al afirmar que había enseñado a los Corintios cuanto él había recibido por revelación y tradición de la iglesia antioquena para confutar la posición de los Corintios usa el argumento reducio ad absurdum pues si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe en la carta a los colosenses y hebreos estas dos cartas tienen en común la oposición a algunos cristianos que profesaban una teología angélica en el siglo I la angelogía angélica era muy compleja recuerden que en los primeros capítulos de este espacio de este programa estuvimos hablando de la angelología pues la refutación de Pablo se basa en Colosense sobre la prueba litúrgica al citar un himno que habla de Cristo mediador de la creación también de los ángeles y de la redención en cambio en la carta a los hebreos encontramos una serie de pruebas escriturísticas donde se afirma con toda claridad que Cristo es Señor cuando dice la carta a los hebreos a que ángel le dijo Dios hijo mío eres tú ven ven siéntate a mi derecha o a re de los ángeles estrado de tus pies en la carta a Tito Pablo encontramos por primera vez el término herético el significado original perteneciente a una secta filosófica griega ahora es introducido en la escritura pasa de este modo al cristianismo la orden de Pablo es dejar déjalo déjalo de lado a los heréticos déjalo de lado para los hechos de los apóstoles el criterio de octodosia es la presencia del Espíritu Santo y de sus carismas uvi espíritus uvi salus donde está el Espíritu está la salvación y en cambio en el Evangelio de Juan para Juan el prototipo de los heréticos es Judas que sale de noche del cenáculo en cuanto que el cenáculo representa la iglesia y Judas sale de noche para andar detrás de las tinieblas el reino de Satanás las tinieblas son el reino de Satanás en Juan 6 habla de que algunos han dejado la iglesia y ya no andaban más con él porque encontraban duro el discurso de la Eucaristía al mismo tiempo Juan contrarresta a los docetas que sostenían que Jesús no tenía cuerpo que el cuerpo de Jesús era aparente era fingido no era real pues los docetas negaban la verdad del cuerpo y de la pasión de Jesús pues se abstenían de participar en la Eucaristía el evangelio de Juan es fechado a finales del siglo primero y Jesús pregunta a los doce que si también ellos quieren marcharse también ustedes quieren irse frente al discurso eucarístico pero responde a nombre de todos haciendo una profesión de fe en la palabra de Jesús Jesús le responde que uno de los doce es un diablo por lo que suponemos que este pasaje es una respuesta a la situación por la que está extravasando la iglesia de Juan en ese momento donde algunos se escandalizaban de la Eucaristía apelo Pedro Juan hace apelo a Pedro y a los doce a la iglesia grande porque los heréticos son discípulos de Judas en cambio San Juan en su primera carta encontramos los mismos problemas que plantean los tosetas Juan da algunos criterios para confutar la farsanosis primero lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto lo que han contemplado nuestros ojos acerca de la palabra de la vida del verbo es el anuncio del carisma el depósito un fide el depósito de la fe y segundo habla del discernimiento de los carismas y también habla del pecado contra el amor y sobre todo la autoridad apostólica la necesidad de obedecer la autoridad apostólica el apocalipsis en las siete cartas a las iglesias menciona y reprueba a los nicolaitas y a Jezabé incluso había en la iglesia joánico un grupo que no aceptaban en las comunidades a los enviados de Juan el error teológico se une a la separación de la comunidad seguiremos analizando mis hermanos y mis hermanas como la iglesia interpretaba el mundo de la herejía y la octodosia no se muevan de sus asientos que regresamos hermanos y hermanos estamos dialogando con todos ustedes la regla de la fe este mundo de los heréticos de la octodosia de la esterodoxia en la iglesia primitiva en otras palabras cuál era la recta doctrina cuál era lo que profesaba la iglesia en el origen de la iglesia primitiva cuáles eran los criterios que se usaban para determinar que una doctrina era verdadera y estamos mirando partiendo de las escrituras como en diferentes ambientes de la iglesia primitiva se interpretaban las herejías y cómo obedecían a la regla de la fe de estos datos que hemos estado analizando con todos ustedes se puede llegar a la conclusión que la herejía no es solamente un error teológico es también una actitud de aquellos que hacen de sus propias opiniones teológicas no compartida una bandera para separarse de la iglesia esto es una rebelión una radicalización en el error una vez escuché a un maestro que el herético normalmente es una persona muy inteligente y que muy avanzada para la época pero que corre tan adelante que después no tiene la suficiente humildad para volver atrás a caminar junto con el pueblo sencillo de Dios porque en la iglesia no se corre rápido y veloz y adelante en la iglesia estamos llamados a caminar todos juntos por eso aquí habla de una rebelión y de una radicalización en el error además de esto la historia demuestra que muchas veces han salido de la iglesia por adelantarse teológicamente a ella lo cual es una incapacidad una incapacidad de aceptar el desarrollo de la fe porque el pueblo de Dios tiene sus pasos y no podemos adelantarnos a él la octodosia se determina por la convergencia de varios criterios que se definen por la existencia de la coinonía el criterio fundamental para la octodosia la coinonía en griego que significa la comunión plena la comunión total con el pueblo de Dios por eso para determinar la octodosia tiene que estar conforme al querigma y a la confesión de fe y tiene que estar conforme al depósito un fide al depósito de la fe y tiene que también estar conforme al dato de las escrituras y debe existir una congruencia de los espíritus y carismas debe también existir una congruencia con el dato de la lex orandi de la liturgia de la oración de la iglesia y estar en conformidad con el censo fidelio con el censo del pueblo fiel porque ya lo dice San Agustín que la voz de Dios la voz del pueblo es la voz de Dios debe haber una referencia directa a la autoridad apostólica y a los concilios de la iglesia y por esto tenemos la necesidad de determinar cuál es la regla de la fe por eso vamos a concentrarnos ahora a analizar la regla de la fe que en griego es o tes pisteo canón o la regla de la verdad o tes aleceia canón es decir es una expresión que no encontramos de manera explícita en la escritura sino que es una expresión que ha usado por primera vez San Irineo de León pero a pesar de que ese San Irineo de León que tiene esta expresión responde en su profundidad a lo que la escritura ha establecido durante muchos desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento es compartida por todos los padres de la iglesia posteriores y es asumida por la tradición y el magisterio de la iglesia la tradición apostólica es regla la regla para la fe de la iglesia y por tanto los apóstoles han predicado y transmitido la pureza de la doctrina de la fe entregada por Jesucristo de ahí que la enseñanza sólida sea normativa para la iglesia y regla definitiva para su fe esto lo vamos a ver en el prólogo mismo del evangelio de lucas dice lucas a teófila quien le escribe para que conozca la solidez de las enseñanzas que ha recibido la enseñanza es un término técnico en el nuevo testamento para referirse a la tradición porque lucas después de una seria investigación de todo lo sucedido lo ha ordenado desde el principio las enseñanzas del evangelio tal como nos ha sido transmitida dice lucas lo que desde el principio fueron testigos oculares servidores de la palabra san pablo señala las notas que deben caracterizar el obispo debe estar adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza de esta manera podrá exhortar con la sana doctrina ahí vemos todos unos términos propios que se refieren a la regla de la fe el obispo debe ser fiel a la palabra debe enseñar conforme a la palabra y debe exhortar la sana doctrina que es la palabra es decir el obispo debe estar apegado a la palabra de Dios y pablo como pastor pone el acento de la pureza de doctrina a la palabra sana para expresar que la fe en Cristo Jesús no puede ser adulterada porque Jesucristo ha fundado su iglesia sobre los apóstoles y la iglesia debe mantenerse fiel a la doctrina dejada por los apóstoles el señor le ha pedido vivir siempre en la memoria de sus enseñanzas la instrucción y precepto de los apóstoles es el mismo es el mismo señor y salvador por eso la iglesia debe vivir de la memoria de esta tradición de la tradición que nos han dejado los apóstoles y para mantener su identidad la iglesia debe permanecer en la adhesión a Cristo los apóstoles refieren un mandato del señor el señor ha ordenado y aceptar la fe en cristiana es aceptar a Cristo y consiste esta aceptación consiste en una conformación con el señor Jesús citamos vivan pues según Cristo Jesús el señor tal como lo han recibido enraizado y edificado y edificado en él apoyados en la fe tal como se le enseñó eso dice Pablo a los colosenses oigan todas las expresiones vivan según Cristo tal como lo han recibido enraizado edificado apoyado como le enseñó Cristo Jesús todas son unas palabras precisas para indicar que hay que seguir la fe hay que aceptar la fe tal como los apóstoles nos las han dado a conocer de Cristo Jesús y la advertencia a los apóstoles clara si alguien no pertenece en la doctrina de Cristo no se le debe ni siquiera recibir en la casa eso lo dice en la segunda carta de San Juan dice que ni siquiera el que oiga si alguien no permanece en la doctrina de Cristo ni siquiera merece ser recibido en la casa de un cristiano que es diríamos hoy que es una exageración pero para aquel tiempo lo que quiere decir el apóstol que hay que tener una identidad total con Cristo Jesús y ya en el antiguo testamento hay una norma para la edificación del santuario señalada por Dios a Moisés en el monte San Pablo dice pide a Timoteo tener por norma las palabras sanas oigan tener por norma las palabras sanas de la fe de Cristo Jesús que le han sido transmitidas los apóstoles invitan a guardarse de las divisiones o sismas contra la doctrina aprendida porque han transmitido el evangelio de Cristo y hay un solo evangelio de Cristo y algunos le anuncian si alguno le anuncia un evangelio distinto al que han recibido sean anatema eso dice Pablo en la carta a los garatas por eso requieren los discípulos un recto criterio para determinar cuál es la doctrina verdadera de Cristo y para no andar como viento de tortolera dice San Pablo a donde vaya el viento tú irte no el cristiano está edificado en la persona de Cristo Jesús y crece cada día más en el conocimiento perfecto y de todo dice el dimiento para no volver atrás del santo perfecto que le fue dado que le fue transmitido por ser la tradición del Señor es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos recibido y proclamar la palabra con toda paciencia y doctrina hay tres textos de San Pablo que hacen referencia directa a normas o a canon a la regla de la fe o al canon de la fe una regla que él ha recibido que no viene de él sino que viene le ha sido dada y esto lo vemos la segunda carta de Pablo a los corintios nos mediremos a nosotros mismos por la norma que Dios mismo nos ha asignado como medida nosotros mismos nos vamos a medir por la norma que nos ha dado el mismo Dios dice San Pablo y San Pablo habla de una autoridad que el Señor le asignó para la edificación de la iglesia es Dios quien constituye a los apóstoles para llevar el evangelio de Cristo no es una elección personal la misión evangelizadora a los gentiles y el no y el no gloriarse en otra regla que no sea la regla que ha recibido de Cristo Jesús por medio de los apóstoles y en la carta de Judas expresa con mayor claridad cito la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre la fe ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre por tanto como norma como norma de fe y el mismo Espíritu Santo custodia la verdad del evangelio el Espíritu Santo es el que hace posible que el Espíritu de la verdad podamos enseñar y recordar lo que Jesús ha dicho y ha hecho la iglesia no está sola en su misión de conservar y transmitir la fe revelada puesto que lo garantiza el Espíritu Santo el Espíritu Santo acompaña a la iglesia y nos recuerda todo lo que Cristo quiere para ella hermanos y hermanas de ese modo se va estableciendo la regla de la fe bajo la acción y guía del Espíritu Santo vamos a seguir hablando en nuestro próximo programa de la regla de la fe mis hermanos y mis hermanas estén atentos todos a estos programas que estamos haciendo sábado tras sábado así que le deseo que pasen todo un buen día y una buena noche que el Señor me le bendiga siempre me le proteja me le guía y me le conduzca de día en día que el Señor le bendiga me le bendiga me le bendiga Gracias por ver el video.